Ahora si ya, ahora si te grabaste muñeco Otra compañera de Puerto Rico, Cres Marí Estaba mirando fotos, mi amor ¿Cómo te sientes? Aquí tomándome mi cafecito, es riquísimo, fabuloso Un beso para Romo Donato Un beso para Leonardo, Rocco y Rocco Donato Un beso para Rocco Me encanta Estoy sexy, ¿verdad? Rocco, eres el mejor Estamos tratando aquí con el experto Rocco De crear este look así, todo suelto, revolto ¡Playábado! ¡Mi Horse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!